Bienvenidos amigos a otro video mas de Cholos que espero que les encante, que les guste mucho Y si es así no olviden compartirlo en todas sus redes sociales, suscribirse si son nuevos Y continuemos con esta historia que el día de hoy nos acaban de mandar a robar un cajero Así es, si no has ido a ver la serie de GTA V Robo de Bancos y Cajeros Ve a verla porque, uh amigos, no se van a arrepentir, es la mejor serie en este canal Bueno, todas son buenas pero esa esta muy chida, que la verdad esta, uh, genial, genial Pero el día de hoy vamos a ir en esa camioneta que nos acaban de dar para Estos lentitos, esos lentitos Para robar un cajero, no se cuanto y no nos vayan a dar Pero esperemos ya subir de nivel, ya saben, miren Cadenita, lentes, vamos subiendo, eh, vamos a seleccionar A este que esta aquí Este que esta acá y Este que esta aquí, porque solamente caben tres, si no me equivoco, si creo que si Y miren, nos dieron una camioneta blindada, eh, no es cualquier camioneta Es una blindada Para el robo de este cajero No se si nos vayan a dar una misión de robo de banco Pero tenemos que subir de nivel para tener una pandilla de al menos Eh, seis personas Que esas son las pandillas más grandes que se pueden hacer aquí Carnal Vale por allá, creo que hice mala elección elegirlo amigos Pero no lo se Vamos, vamos Y recuerden, eh, por cierto La, esta idea Ustedes la dijeron Yo no la dije, eh Yo les dije en el video anterior De Cholos Que ustedes dejaron el comentario ahí abajo en ese video Y el más votado iba a ser la idea Así que aquí estamos haciéndola Espero les guste De igual manera Dejen su idea otra vez Aquí abajito Para yo hacerla Ya saben que siempre Esto es bien recibido No, no rompan los vidrios Si, que bien se veía polarizada De repente todos empiezan a disparar No, no, no Venimos a hacer un trabajo A pelearnos con las demás bandas Pero bueno Así es esta vida amigos Así es peligrosa Vamos, vamos Lo bueno es blindada, eh Lo bueno es blindada Aquí están los cajeros Miren, aquí están los cajeros Pero nos vienen siguiendo Oh, cuidado, cuidado Con los de estos de gasolina Cuidado Ok, ok No, ahorita no puedo ir al evento Me acaban de mandar a este La poli Ya llegó la poli Digo, ahí viene la poli Rápido, rápido Tenemos que ir de aquí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Hay que sacar el dinero A ver cuánto dinero Nos van a dar Cuánto dinero Cuánto dinero Vamos, vamos Cuatro mil Quinientos cuarenta y cinco dólares Súbanse, súbanse Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, les digo Estas misiones Cada vez son más difíciles Bueno Por aquí, miren Por aquí me voy a esconder Y por cierto Es igual que En los videos De bancos Por eso les digo Si no han ido a ver Vayan a verlos Para que entiendan De qué es lo que Los estoy diciendo Ahora tenemos que ir a guardar Este dinero a las casas Simplemente que esta casa No, porque Esta es donde tenemos A Frankie A ver Estamos perdiendo La poli Uy, viene Viene, viene Viene Tengo que respirar Amigos Hablo mucho Y me acabo Todo el oxígeno El aire Ok Se van a meter Por este lado Creo que ya se bajaron A pie Si, vienen por aquí Miren Que, ok Uy, 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 uy Viene Oh, oh Oh, lo logramos Lo logramos Amigos Eh, no, 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 no Nos van a poner la poli Otra vez ¿Qué pasó aquí? Ah, ese es el estacionamiento Sí, es cierto De De este lugar ¿Qué es este lugar? Es como un antro, ¿no? Algo así Vamos por aquí Aquí hay otro cajero Pero no lo puedo robar Por lo mismo que les comento Tiene Eh Tenemos que primero Llevar ese dinero A una casa Para guardarlo Ahorita van a ver Qué es lo que les estoy diciendo ¿Vieron? No podemos Ah, pero por cierto Vamos a robar esta tiendita Una vez Señor, cállale con el dinero ¿No? ¿Cómo lo saco? ¿Saben ustedes? Ah, ok Agarra dinero Eh Ahí Vas a tomar unas capturitas Ya saben ustedes Para subirles unos white papers Ahí a A la red A las redes sociales Que por cierto Si no me sigues Síganme Porque es muy importante Uy, dos estrellas Vamos Vamos Vamos, vámonos Vámonos Oigan Qué bien Se ve esta Esta camioneta Eh Me gusta mucho La Land Rover La verdad Es una chulada De camionetas Si un día Me quieren llamar A pedir a probar una No lo sé Quieren que haga una review Llámenme La verdad Yo aceptaría Con mucho gusto Me encantan sus camionetas No es que sea un vendido Pero De hecho Ni siquiera me están pagando Pero la verdad Me encantan Esas camionetas Se me hacen Muy, muy, muy bonitas Oh Nos vamos Lo bueno es blindada De las llantas también Eso nos funciona Bastante bien Qué bien La poli Creo que me voy a meter Por aquí Rápido, rápido Antes que nos vea Ya nos vio Ya nos vio ¿Qué es esa estrella? Oh Es un banco Creo Creo que podemos robar Algo así Entonces Hay que investigarlo Creo que esos son Los puntos más Grandes de interés De los bancos Aquí Quieren robar El dinero Amigos Porque como tenemos Mucho dinero Y aún no lo llevamos A almacenar A las casas Eh No quiere bajar La banda Pero no No se lo vamos a dar Oh Vamos, vamos, vamos Se armó aquí Se armó Perfecto amigos Pero antes Vamos a explotar Este vehículo Para no dejar evidencias Como en las películas De Hollywood Ya saben ustedes De hecho La mayoría De mis ideas Que yo tengo Siempre se basan En películas De Hollywood Explosiones Yo soy Más del género De acción De películas De acción Entonces Y comedia Esas son las mías Entonces Si por eso Tal vez Es que sé mucho Sobre esto Ahí va Perfecto Sin evidencia Oh No manches amigo Nos poncharon una llanta No manches No manches Sin llanta No tenemos llanta Ocupamos que vengan Por nosotros Vamos a pedir Refuerzos Requiero un vehículo Por favor Un vehículo De escape No 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 Requiero otro vehículo De escape De cuatro puertas No 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 lo tienen que dar Por favor Se armó Ayuda Y yo sé que Eso es lo que a ustedes les encanta amigos Y yo sé que a ustedes es lo que más les gusta De esos episodios de cholos Las persecuciones, las balaceras Los robos, así que apoyen mucho este video Más de 3000 likes para más videos De este estilo que la verdad están súper geniales Vamos, vamos Y por eso los hago cortitos amigos Porque ustedes ven cortes y cosas por el estilo Pero son cosas sin interés, ¿saben? Simplemente trato de meterle lo más interesante Al video, es por eso Por ejemplo, miren, un día les voy a poner una captura De, por ejemplo, un video que grabé De media hora Les voy a poner la captura de completo De cuánto dura el video sin editar Y después les pondré otra captura Del video ya editado, van a ver que va a durar Como 10, 15 minutos Porque simplemente agarro lo más importante No es que yo quiera hacer los cortitos Sino que es como se deben de hacer amigos Súper interesantes los videos Vamos, vamos, vamos Es por ejemplo, por ejemplo Ahorita que vamos en esta persecución Para no desconcentrarme Que la verdad ya se puso bastante difícil Es como una película En las películas se cambian de escenarios A veces tienen que viajar a otro país A otro estado Y ni modo que nos graben todo eso Sería bastante aburrido nosotros ver Todo ese pedazo de viaje La verdad no sería nada divertido Entonces ya simplemente nos la ponen Por ejemplo, estamos en el estadio Un ejemplo, jugando y de repente en la otra toma Ya aparecemos en la casa ¿Por qué? Para que sea interesante Eso es lo divertido de la edición Eso hace que tenga un agarre Acá se sienta más chido ver la película Es por eso amigos Es simplemente para que sea más entretenido Y es cuando compramos el juego Y iniciamos Miren, Norty, York O algo así se llama Si alguien sabe muy bien el nombre Déjenme aquí en los comentarios Que por cierto Se viene un muy buen video En esa zona Con la nieve Ya me lo han pedido bastante Videos de la nieve Así que esperen O se vienen bastante cool Oh, por cierto Ya se viene navidad nuevamente Y desde el primero de diciembre Va a haber nieve en GTA V En este canal Así que estén muy atentos Ok, ya perdimos a... La poli Ahora tenemos que dirigirnos Hasta el barrio Hasta la casa Para... Oje, nos acaban de citar otro Que es destruir un vehículo Así que vamos para allá Trabajo es trabajo Para crecer aquí en la banda Ya saben ustedes amigos Así que nos vemos por allá Porque sí está bastante lejito Vamos, destruyanlos Dispárenle Antes de que nos empiecen A disparar todos los cholos Ey, equipo Equipo, por favor Equipo Pónganse truchas Tenemos que explotarlo Vamos Vamos, vamos, vamos Cuidado que explota al lado de nosotros La misión Ahí está Perfecto Vehículo destruido Ahora tenemos que perder Las patrullas Las patrullas Pero ya sé dónde Ya sé dónde Eh, eh, eh Rápido, rápido Antes de que nos vea Antes de que nos vea Ya nos vio Ya valió esto amigos Ok, ok Una estrella Solamente aún Hay que escondernos Voy a llevar este vehículo Ocultarlo Ya que No lo podemos perder Ya que no es mío Aparte Nos lo prestaron Como saben Estamos subiendo de nivel En las mis... Eh Qué tranza Qué tranza carnal Ahí viene Ahí viene la cuica Como dicen algunos Ahí viene la tira La chota La poli Ya, ya sé Me aprendí nombres De todo lo que me dicen ustedes Ok Este camionete La estacionamos aquí Yo no sé Si se la roban Si se pierde Ok Listo Ya perdimos El dinero Ya se guardó Ya perdimos la policía Perfecto Muy bien amigos Y espero que les haya encantado Mucho este video Si es así Ya saben Me apoyaría mucho Si lo comparten Dejan un gran like Un comentario De qué les pareció este video Dejan sus ideas Si suscriben son nuevos Y si ya están suscritos Pues vuélvanse a suscribir Con otra cuenta No, no es cierto Eh Comparten todas sus redes sociales Y nos vemos Hasta un próximo episodio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!